Las recientes elecciones en El Salvador y Costa Rica inauguraron un año electoral que puede ser muy importante en definiciones políticas para América Latina y el Caribe en 2014. En El Salvador se elige presidente. Ninguno de los candidatos obtuvo el 50% para lograr el triunfo en primera vuelta. El partido de gobierno, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, heredero de la guerrilla salvadoreña en la década del 60, del 70 y del 80, tuvo como candidato al actual vicepresidente, Salvador Sánchez Serén. Obtuvo el 49% de los votos. En segundo lugar, una formación política de derecha que incluye elementos de extrema derecha, de sectores, de los paramilitares que combatieron a la guerrilla en los años anteriores y que gobernó El Salvador durante mucho tiempo. Su candidato, Quijano, tuvo poco más del 38% de los votos. No siempre el que obtiene 48 o 49% de los votos en primera vuelta gana en segunda vuelta. Esto implica que hay que tejer alianzas. En Costa Rica hubo elecciones presidenciales y además parlamentarias y un panorama bastante más complejo. Las encuestas se equivocaron, el partido de gobierno le fue bastante mal y tendrá que ir a segunda vuelta. En realidad el partido de gobierno salió en segundo lugar. La sorpresa, el partido de acción ciudadana. Su candidato Solís obtuvo el 30% de los votos. El partido de gobierno el 29% de los votos. Y el Frente Amplio, una formación de izquierda que se pensaba que podía llegar a la segunda vuelta a pesar de tener un solo diputado, no alcanzó la segunda vuelta pero creció de manera considerable en el parlamento. Un parlamento que estará bastante fragmentado y le será muy difícil gobernar a cualquiera que gane en la segunda vuelta electoral. Un detalle que une a los dos países. Fuerte disputa entre la izquierda y la derecha. Otro elemento que los une. Un alto nivel de abstención en ambos países. En El Salvador, cerca del 53% de la población ni siquiera fue a votar. Hay que ver si esto se revierte en la segunda vuelta. Por supuesto que la gente que no fue a votar muchas veces es decisiva para la segunda vuelta. Lo que sí es decisivo es ver cómo queda configurado el mapa político en América Latina con los procesos electorales que se avecinan también. En Colombia, en Bolivia, en Brasil. Pero esto será durante todo el 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!